Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. En esta oportunidad quiero hablarles de un tema que es a veces un poco sórdido y un poco, digamos, antisocial. Generalmente nadie quiere hablar de este capítulo de la psiquiatría porque implica violencia, muerte, crueldad, víctima, daño social, daño psicológico, agresión física. Me estoy refiriendo al tema de los asesinos seriales. Nosotros a lo largo de la historia, de las noticias que recibimos en el día a día, siempre encontramos noticias de degollamientos, torturamientos, de repente muerte de personas importantes, de personas pudientes y a veces no pudientes, ¿no? En la televisión se ve, por ejemplo, estos enfrentamientos entre bandas, ¿no? Quisiera explicar que un asesino en serie o asesino serial es una persona de carne y hueso, como tú o como yo. Pero esta persona ha matado como mínimo a tres personas en el lapso de 30 días o más, ¿ya? Y la característica es que entre asesinato y asesinato, entre muerte y muerte, esta persona ha tenido un periodo de enfriamiento psicológico o una etapa también de silencio en el cual la persona se ha dedicado a hacer su vida común y corriente, su vida normal, porque muchas de estas personas tienen un trabajo, tienen una profesión, a veces tienen una carrera, tienen un medio como ganarse la vida, ¿no? Y esta persona en este periodo de silencio o en este periodo de enfriamiento psicológico entre crimen y crimen se llama el periodo de la máscara de la gordura, de que la persona aparenta normalidad, que no la tiene, ¿ya? Que no la tiene. Entonces, esta persona, llamado el asesino serial, tiene una motivación especial, una crueldad especial, una, entre comillas, una maldad especial, una gratificación psicológica en matar a las personas. O sea, entre comillas, es malvado por naturaleza o malo por naturaleza, ¿no? No es a veces en un acto de venganza, no es en un acto pasional, no. Y también vemos el aspecto de la, como le llaman, la planificación, la ejecución, la organización de todo el crimen, ¿no? Se dice que los asesinos seriales tienden muchas veces a ser selectivos en sus víctimas y algunos tienen un modus operandi muy reconocido o socialmente. Entonces, los criminólogos definitivamente entran a investigar todos los detalles de la escena del crimen y también todo el grupo del peritaje forense, el psicólogo forense, los psiquiatras forenses, ¿no? Comienzan, por ejemplo, a reunir testimonios. Resulta de que los asesinos seriales muchas veces también se dice que de niños han tenido traumas, pero ellos reaccionan a sus traumas de una manera muy especial. Ahora, siempre se dice de que estos asesinos seriales, entre comillas, también tienen genéticamente el antecedente de haber tenido un familiar que también ha tenido una personalidad de este tipo, ¿no? Puede ser el papá, el abuelo, el tío, no sé. Pero hay un familiar también. Aquí, por ejemplo, quisiera mencionar acerca de la terminología en inglés serial killer. Los serial killer fue una terminología acuñada por Robert Ressler, que fue un agente de los años 70 del FBI, ¿no? Era un inspector policial y que se utilizaba, que según se dice, porque en realidad la investigación es muy histórica, se dice que incluso hubo un pionero que fue el inspector de los años 1930 un alemán, Ernest Kennett, que en los años 1930 también había acuñado esta terminología, pero más famoso se hizo en el año de 1970. Y nosotros recordemos que el año 1970 fue un año muy rico en psicopatología forense debido a que los psicópatas más renombrados asesinos seriales florecieron en esta época por sus crímenes. Tenemos, por ejemplo, a Ted Bundy y otros que han sido muy icónicos de este campo de la psiquiatría. Tenemos, por ejemplo, de que un asesino serial no es cualquier persona. No cualquier persona común y corriente tiene la característica de haber perpetrado ya tres muertes en un lapso de 30 días o más y aparentar algo que no es. Esto generalmente corresponde a un trastorno de personalidad psicopática. Y la personalidad psicopática tiene algo que le llamamos la máscara de la cordura, que es que muchos aparentan una, digamos, una vida social común y corriente y aparentan ser personas que en realidad no lo son para dar después rienda suelta a sus instintos porque ellos cometen estos crímenes muchas veces por empoderamiento y a veces también en venganza, en venganza a lo que han, entre comillas, han sufrido o han padecido. Ya, tenemos, por ejemplo, que la dimensión interpersonal es un aspecto muy importante según el PCLR, que es el Psychopathy Checklist Revised, que tiene 16 ítems para la población clínica, o sea, de psicópatas reconocidos o que, por ejemplo, han sido ya acusados de crímenes, ¿no? O sea, hay un testimonio de que tal denunciado por tres crímenes puede ser un psicópata, en otras palabras, ¿no? Hay una población clínica. Lo otro es aplicar el test y demostrar lo que es, ¿no? Y hay otro test que es el PPI para la población subclínica, o sea, podría ser para los llamados psicópatas integrados, ¿no? Psicópatas integrados o personas que, obviamente, están en sospecha de la psicopatía. Entonces, el Psychopathy Checklist Revised fue un método, un test que fue, digamos, especial para la detección de este tipo de trastorno de personalidad. Tenemos que en la dimensión interpersonal ve, por ejemplo, el encanto superficial y la locuacidad que tiene el acusado. El acusado tiene, por ejemplo, una inteligencia verbal muy grande, capaz de convencer a la persona más incrédula. Recordemos, por ejemplo, a un famoso líder nazi, Adolfo Hitler, que tenía la capacidad de envolverte con sus palabras, con sus discursos, con todo ese lenguaje no verbal de líder que tenía para impulsar a Alemania hacia una guerra nefasta en la Segunda Guerra Mundial y hacia perpetrar tantos crímenes en los campos de concentración. Entonces, él también tenía un encanto superficial especial. También recordemos que Hitler tenía esa grandiosidad personal en esos gestos con tanta soberbia que tenía él, ¿no? Cuando hacía sus brazos así, me acuerdo, ¿no? Y su saludo así, ¿no? Entonces, también tenemos las mentiras patológicas como tercer ítem. Las mentiras patológicas son destacables desde que son niños. Son niños que definitivamente mienten por todo y los padres tapan esas mentiras muchas veces o lo consideran parte de su niñez y no saben de que están protegiendo a un niño con rasgos psicopáticos. Entonces, no podemos permitir las mentiras. Debemos ser sinceros y directos. Recordemos que la verdad es un valor muy importante en nuestra sociedad y quien es mentiroso puede ser también un estafador. Los estafadores, los manipuladores, los mentirosos patológicos, los simuladores ya tienen este rasgo psicopático según el psicopaty check-lice revise. Entonces, estoy dando herramientas para el reconocimiento de un psicópata posible asesino serial de repente si se le está acusando de crímenes. Aparte de la manipulación, tenemos que no hay un sentimiento de culpa ni de arrepentimiento. Ellos no se sienten culpables de nada. No se arrepienten de nada. Recordemos también, por ejemplo, el atentado de Ali Aska al Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II fue hasta la prisión donde estaba Ali Aska. Entró, lo perdonó, lo absolvió. Pero en realidad no sabemos si él se arrepintió o no se arrepintió. En realidad, cuando se ve la entrevista de Juan Pablo II con Ali Aska se ve a un Ali Aska definitivamente conversando con Juan Pablo II pero no se le ve en una postura de arrepentimiento o de sumisión por haber ocasionado prácticamente una muerte porque Juan Pablo II se desangró tanto que estuvo a un pelito de morir en aquellos años. tenemos también que el psicópata tiene emociones superficiales sus emociones nunca son profundas nunca tiene empatía con nadie o sea, no va a ser solidario con nadie es irresponsable, vive la vida por vivir no le interesa si trabaja o no trabaja si tiene plata o no tiene plata él puede cometer cualquier acto antisocial y recupera todo lo que quisiera tenerlo. Bueno, entonces definitivamente para este test que fue diseñado por Robert Hare el sucesor de Harvey Clickley en el estudio de los psicópatas y asesinos seriales Robert Hare fue un psicólogo forense tiene como puntaje cero no aplica, o sea si en estos ítems no tiene el ítem es cero si lo tiene, aplica uno y si tiene bastante, aplica dos máximo es de 40 puntos este test, el psicopatic checklist revised es de gran fiabilidad y validez para el estudio de un psicópata o posible conducta psicopática la conducta psicopática obviamente pertenece a una personalidad psicopática el asunto es que yo como psiquiatra forense o como psicólogo forense tengo que probar eso recurro a mi test y a todos los testimonios y a todo lo que lo que se dice de esta persona obviamente también la observación de la conducta el lenguaje no verbal los gestos, los movimientos de los labios las manos los ojos los tics verbales etcétera tenemos la dimensión afectiva es otra de los aspectos muy interesantes dentro del aspecto emocional del psicópata tenemos aquí por ejemplo la búsqueda de sensaciones el psicópata se aburre rápido todo le parece rutinario, aburrido entonces tiene que salir a buscar emociones de alto voltaje o de adrenalina robar un banco de repente matar personas o matar una persona famosa recorremos la muerte de famosos perpetrado por psicópatas tenemos también aparte de la búsqueda de sensaciones que tienen un estilo de vida parasitario a ellos les gusta que los mantengan o les gusta de repente de que este bueno tener un dinero fácil muy fácil entonces veremos todo tipo de instrumentos para eso puede ser por ejemplo como digo son personas manipuladoras que se van a valer de estafas o de simulaciones o también puede ser que vivan de la prostitución o que vivan de a costa de otra persona que obviamente les dé dinero por favores sexuales entonces ahí podríamos ver también un rasgo psicopático porque vemos que hay un dinero muy fácil que ingresa a ellos tenemos que carece de autocontrol el psicópata cuando se molesta no va a poder controlarse y podría llegar a matar a una persona en un momento de descontrol de la ira también a veces tienen conductas bueno de niños han tenido conductas de crueldad con mascotas le han arrancado la oreja a un perrito le han querido cortar la cola al perrito le han pegado al perrito lo han ahorcado al perrito no sé cualquier acto de violencia contra una mascota contra la integridad del engreído de la casa que es una mascota en un niño ya es indicativo de un signo de psicopatía no nos olvidemos las mentiras patológicas de los niños entonces podemos reconocer a un psicópata desde que es niño simplemente aplica la observación estimado padre de familia y recurre a un psicólogo pero recurre a un buen psicólogo de niños para que podamos hacer un buen estudio ¿no? tenemos también el aspecto de la impulsividad ¿no? el psicópata es muy violento es este digamos que él nunca tiene metas realistas es irresponsable no le interesa la vida de nadie puede conducir motocicleta a alta velocidad ¿no? o puede de repente manejar ebrio o bajo la acción de drogas no le interesa nada ¿no? definitivamente ¿no? también ha tenido antecedentes de ser un delincuente juvenil robos y dentro de estos antecedentes de delincuente juvenil también puede ser que haya tenido también este un debut sexual muy temprano o que también haya sido acusado de tocamientos o de violación en personas menores ¿no? y también haya tenido problemas de revocatorio de la libertad condicional con respecto al estilo de vida ¿no? el doctor Robert Hare fue un psicólogo forense de la universidad british de columbia entonces con respecto al estilo de vida de un psicópata tenemos por ejemplo la promiscuidad definitivamente porque ellos tienen una sexualidad muy alta o sea son personas que pueden tener sexo a cada rato o todos los días en realidad tienen un buen nivel de sexo que incluso ellos atrapan en sus relaciones afectivas por precisamente por el aspecto amoroso ¿no? se dice pues de que ellos al final no quieren a nadie son muy seductores y son los que más parafilias tienen de los trastornos de personalidad que nosotros los psiquiatras estudiamos por ejemplo la pedofilia ¿no? es una de las parafilias que más pertenecen a personalidades psicopáticas ¿no? ahí tendremos por ejemplo los famosos pedófilos John Brady y Mayra Finley que ellos perpetraban sus crímenes precisamente escuchando la grabación de niños que morían o que pedían auxilio y ellos los mataban a estos niños ¿no? Mayra Finley se convirtió en la cómplice de este asesino serial John Brady y el el problema es que Mayra Finley era una mujer de clase media en la década de los 60 y ella conoce a John Brady en su trabajo un trabajo de oficina donde John Brady ya tenía antecedentes de antisociales de robos de haber estado en la cárcel sin embargo ella se deja atrapar por el aspecto seductor de John Brady y al parecer ella también sufría de ibristofilia que es una parafilia en el cual muchas mujeres sienten atracción por hombres violentos y por hombres hasta cierto punto psicopáticos que en su violencia parece que ellas se sienten seducidas por la violencia de estos hombres y a ellas les parece algo excitante entonces la ibristofilia es una parafilia que sufren muchas mujeres que les permite a veces digamos anclarse en relaciones patológicas con psicópatas que podrían ser también asesinos seriales como este caso que yo he descrito y en el ítem dentro del estilo de vida la versatilidad delictiva es muy amplia pues en estas personalidades bueno amigos espero que les haya gustado esta presentación de de lo que es asesinos seriales y si te gustó mi programa regálame un like dame manito arriba y presiona mi campanita para poder recibir más notificaciones de estos programas este programa también fue dirigido a ti estudiante de psicología o estudiante de psiquiatría que quiere saber algo más de lo que es la psiquiatría forense y el estudio de los asesinos seriales bueno tu amigo el doctor Javier Rosales se despide con un fuerte abrazo desde ICA Perú hasta luego